Te voy a decir una cosa, te voy a decir algo, no se puede repetir lo malo, olvídate de eso, lo malo no se puede repetir Mira, Leonel es malísimo, Leonel es malísimo, a Binader no se diga, Danilo tampoco, Hipólito menos, todos estos son ladrones Entonces, oye la juventud en Santo Domingo, no quiere, y tampoco no la juventud, el pueblo, el pueblo que, el pueblo en Santo Domingo cree Que los partidos políticos son como la pelota, que ustedes dicen, hasta el final yo soy escogidista, soy iriseíta, o soy aguilucho, no es así, es el futuro del país ¿Entienden? Mi voto es por Roque Payá, yo no voto por otro país, que pierda solo, pero Roque Payá es por él, por él, la juventud que se ponga es por Roque Payá Y vamos a darle Payá, ya ustedes saben Claro, se deniega diciendo lo que dijo Este es el mal ladrón, es ladrón y mentiroso Que Roque gane, Roque Payá, que entonces lo meta a la cachirola, lo mande para Najayo Estos son ladrones mentirosos y el pueblo no despierta Es Roque Payá, y si Roque Payá no defrauda, también se va Mira como mató ese guay allá, y ellos se hicieron de la vista goida Si no, es que no, es que no, es que no, el pueblo no le importa Pero va a cachar la migración que hay allá, muchachos Y entonces, cuando están agarrando los haitianos, lo que hace es que le quitan dinero y lo sueltan Por ahí anda un video, que está el presidente diciendo, que no, que el que roba va preso, cual ha ido preso Si los mismos peleaditas que robaron, todo y todo está solo ¿A quién le creemos? No le creemos a nadie, entonces, por Roque Payá es que hay que votar, olvídense de eso No hay vuelta, Roque Payá va solo, hay que votar por Roque Payá Él no quiere alianza con nadie, vamos a defender nuestra patria Él no va a poner una mano de la ley donde hayan delincuentes, como son delincuentes todos Él va solo, él ¿Cómo que se coge voto? Por ahí está arriba de todo el mundo Si va con otro ladrón, ¿le va a ser el mismo ladrón? No Si se mete con ellos, va a ser ladrón también Mira cómo se ha limpiado a Binaday la mano ahí, con la muerte de ese guardia ya defendiendo la patria Mira este otro, ¿cómo que se llama? El moreno ese Ese yo creía que iba a ser Esperanza y ese otro delincuente, porque ya se vendió ya Ladrones, ladrones Ya se vendió porque está también apoyando Mira todos esos millones que ha cogido a Binaday Que no ha cogido nadie, todo eso